Hay como un vacío en FM La Tribu sobre la cuestión de Milagro Sala. Hay como toda una insistente retórica sobre la injusticia sobre la mujer india, sobre la mujer aborigen, sobre la mujer indígena, sobre la mujer originaria. Y sin embargo, a título de comparación, se habla de John Eswala, que no es mujer, muy muy seguido, y muy poco de Milagro Sala. Una curiosidad que tiene pliegos bastante interesantes. A mí me gustaría revisar cuáles son las expresiones ante qué, porque parece haber un ruido raro ahí.